Desde hace más de 10 años el grupo La Botarga compone música rock con letras para niños. Son originarios de la Ciudad de México y el próximo 14 de agosto vendrán a Zapotlán el Grande a llenar de diversión y pintar sonrisas en la Plaza Las Fuentes en el 17º Festival Cultural de la Ciudad. Gracias por ver el video.